No hacen nada de dinero Desde que nosotros estamos viniendo aquí Hemos vendido y nada, nada, nada Mucha gente nos critican de que hay huevones Pero que se vengan ellos a vender las rosas O que se vengan ellos a vender los chicles A ver si es cierto, si es muy pelada No, para vender las rosas Tienes que caminarle Decirle a la gente, hay gente que nos ofende ¿Sí o no, José? Hay gente que nos ofende Hay gente que nos ofende aquí en el Facebook En los comentarios también les mando un saludo A esa gente que nos ofende, que no sabe, que no más abre la boca También les mando un saludo a mi familia también Y pues aquí estamos, mira El José sembró un guayabo Y ahí no sé qué sembraría allí, mira, ahí sembró Y pues Y pues aquí está el de este que me hizo Jesús Tengo mi ropita Poquita ropa que tengo Y de este, y pues Allá está la caja donde la de este Hay gente que me mande para una mochila Una mochila para decirme, si yo me voy No quiero llevar, miren, esta es mi ropa, miren No tenía ropa, miren Sí, pues toda la ropa la dejó en San Luis Toda la ropa ya Para si me voy para allá Ah, sí, porque él quiere Tengo que llevar una mochila, toda mi ropa Para si no Él quiere, él quiere, él quiere una, una maleta Una mochila, mira Para llevarse su ropa, toda esa ropa Porque le vamos a dejar limpiecito Toda esa ropa se la regaló Don José, muchas gracias Mi hermanito José por todo lo que nos ha ayudado Mi hermanito Rubén también Doña Juanita también Mi Marta también Silvia también De este, un saludo a A pues toda la gente que nos mira Toda la gente sin excepción alguna Que hay muchas arañas, mira aquí Arañas Y fíjate que también Ay, ya lo José Y nos vamos a llevar a los perritos también Nos vamos a llevar Mira, mira Sí Padre, hijo, mira, miren Ya se me está limpiando mi cara Sí, ya se me está limpiando la cara Mira Hasta más guapo me miró Sí, pues José no es feo De más días como más Más feo me miró De este, normal igual José De este que ya dejen el servicio Pero sí le mando un saludo A don José Y a don José Y a don José Y a mi hermanito Rubén Le mando un saludo Mira Y a todas las personas Que en general Es que nos aprecian Y nos admiran, ¿verdad? Y que Sí, que Dios me lo sentía En esta preciosa tarde, ¿verdad? Y gracias Es un lindo Es un día ¿Por qué no se van a acordar de Dios? ¿Cuántos días nos dio la vida? Dios nos dio la vida ¿Y a poco nacimos del viento? No nacimos del viento nosotros Nacimos De una mujer Pero Por esa mujer Porque Dios le dio la fuerza Y la certeza y la seguridad Y la mujer salió del hombre De la costilla del hombre Salió la mujer Y yo me siento muy contento Muy alegre Y lloré Para desocarme Que no me olvido De la mujer De que tanto amé De que tanto amé Y sufrí Y va a salir caminando Para arriba y alrededor Por ella Y en de Tijuana Pies caminando Todo eso Alcanzaba Y corría otra vez Caminando Apúrale José Camina No te quedes Y siempre me maltrataba Y me pegaba Y yo ahí estaba Hasta el pie de la letra Con ella Hasta el fin de su muerte Hasta el fin de su muerte Y hasta ahorita No me olvido De ella En que esté muerta Pero que descanse en paz Que descanse en paz ella Pero que también Me siento muy contento Con las personas También de que Que me felicitan Me saludan En que no me den nada ¿Verdad? Que me saluden Nada más Que feliciten Que me feliciten Que me manden un saludo Y yo también Les mando un saludo Y los aprecio a todos A toda la gente Que nos han mirado A toda la gente Que nos miran Por esta red Y por esta pantalla A César Le mando un saludo A César También César Que Dios te bendiga César La 9 de Rubén Si ya va a venir Que Dios me la bendiga Y que Dios bendiga A su familia También Va a venir para mañana Y también una vez más A Don José Don José Que me regaló Una cosa Que yo Cuando me regalo una cosa Ya no vendo nada Todos los que me regalen Ya no voy a vender nada Nada ya Y discúlpeme Y perdóneme Madrina Madrina Todo lo que usted me dio Madrina Yo no sé quién se lo llevó Pero todo lo que me pasa a mí Yo se lo dejo a Dios Se lo dejo a Dios Porque a su tiempo Todo viene Otra vez a tus manos Una cosa si los vendió Pero ya las otras La tele no la agarré Yo ni la vendimos Y yo me siento muy Me siento Ahorita me levanté Apenas me levanté Porque me quedé bien dormido Porque como voy a caminar Pues para arriba y para abajo Este no me gusta Estar al lado de mí Como que me desespero Me gana No sé qué cosa Y empiezo acá A la puerta Y ya me voy a caminar Me voy a despejar la mente Porque se despeja la mente Le dije a mi Gilbert Que fueron a trabajar al campo Pero que llegaste cansado Y te acostaste un rato Pues vamos Y ya no hay trabajo No ya no Ya no más bien poquito ¿Cuánto hicieron? ¿Cuánto hicieron ahora? Como 150 pesos A mi edad Me quedé dormido Pues ya Camino Y ya no puedo ir al campo Porque ya el trabajo Se lo acabo de decir Bueno que ya el campo Ya cero ya Están pagando muy poquito Ya la gente Los están llevando poquito Pero los están llevando Bien lejísimos Lejísimos A trabajar Nuestro lugar No sé hasta dónde Sí Y pues ya Son pocos Los que vienen Pasan los que pasan Ahí por el Calimat Que vienen De trabajar De trabajar en el campo Yo no sé qué Pero la mano Corte de calabaza Corte de calabaza Corte de calabaza Estoy mirando Lo que pasa en los carros Sí Con las altas rápido Y de este Y pues para que Me investiguen A ver si hay credenciales Si hay citas Para credenciales Allá Pues para irnos Para allá Y a dejar esa cita De aquí Y pues lo que les iba a decir En este día Y un saludo Para toda esa gente Que nos miran Y aquí estamos Y pues vamos a terminar De comer Y que Dios los bendiga Bye Que Dios los bendiga a todos En esta mañana Que Dios los bendiga a mi madrina Que pronto me vas a mirar En San Luis Yo cuando le digo una cosa Yo bajo Y si voy a resaltar Y me van a mirar En los cenáforos Onde voy a andar vendiendo Por la gracia de Dios Yo sé que el padrino Yo sé que usted padrino Me va a ayudar Con los dulces Y con los mazapanes Para continuar adelante Le pido por favor Que llegando allá Que usted me ayude padrino Para conseguir dulces Porque ya no quiero andar Dormiendo en la calle tampoco Ni pidiendo Ni pidiendo Ni pidiendo tampoco Que así no me gusta Me da pena Ni durmiendo en la calle tampoco Ni durmiendo en la calle Porque ya no soy de la basura Pues ya he comido de la basura Pues ya no soy de la basura Y ya no me gusta dormir en la calle Porque hay muchos Que se quieren pasar de listo Y a veces ya con el Fidel Y es cuando uno se enoja Y pega uno de brinco Y es para que los vaya A uno picotear O les vaya a hacer uno algo De todas maneras Yo no me voy a dejar La fileta de mi esposa Me dijo No te dejes José de nadie No te dejes de nadie José defiende mucho a Jesús Cuando le quieren hacer algo